En apoyo a las floricultoras de geranios en el municipio de Tingambato, el diputado local por el distrito de Pátzcuaro, José Guadalupe Aguilera Rojas, comprometió gestionar apoyos para los proyectos productivos de las mujeres de esa localidad. Dijo además que ofrecerá toda la ayuda necesaria para que las floricultoras puedan exhibir y comercializar sus cultivos en la 27 Feria del Geranio que se celebrará en abril próximo. Durante una reunión con las mujeres que se dedican a dicha actividad en ese municipio, el exalcalde de Tingambato señaló que una de sus prioridades es impulsar y apoyar esa actividad, la cual representa el sustento familiar de cientos de familias en esa demarcación. Por ello, dijo, se les ayudará en la elaboración y gestión de proyectos productivos. Aguilera Rojas destacó que la Feria del Geranio representa una oportunidad en la que la población de Tingambato da a conocer la gran variedad de floricultura, artesanía, gastronomía, música y danza, misma que se traduce en recursos para las y los habitantes de esa localidad. El diputado en la 73 legislatura de Michoacán recordó que en su municipio el cultivo de geranio tiene 200 distintas variedades, es una planta típica de la región, tiene un aroma característico y representa una de las actividades económicas más importantes para las familias de Tingambato. Por lo anterior, el legislador refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio de la población de ese que es su lugar de origen.